Quiero saber una razón No cabe duda que el amor, así creció entre tú y yo Pero este amor ya se acabó, un malo destruyó, se se va, fui yo Pero porque siempre he de ser, yo el que tenga que amarte más ¿Acaso quien se entrega más? Siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar, y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido a mi existir, y siempre te voy a amar de más No cabe duda que el amor, así creció entre tú y yo Pero este amor ya se acabó, un malo destruyó, se se va, fui yo Pero porque siempre he de ser, yo el que tenga que amar ¿Acaso quien se entrega más? Siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar, y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido a mi existir, y siempre te voy a amar de más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!